Son todos, son así, preparación, cuatro campeones Acá viene el centro, va valiente, sacó al arquero, rebotó el Luzaguero Pelota por el medio, tira el Isario, rebotó, tira el gol defensor ¡No vale, no vale, sí! ¡Gol! ¡Gol! La fueron a empujar todos, la fueron a pelear todos Acá seguramente puede haber muchas cosas para revisar en el bar La posición del jugador violeta, cuando fue a buscar la pelota también Insisto, cuando dije no vale, no vale, porque lo vi a la niña levantar la bandera El segundo asistente, Carlos Roca, levantó la bandera y después la bajó inmediatamente Cuando terminó la tocando la pelota para mí la bandera Hay que seguir con atención lo que pueda marcar el bar, señores Por ahora, por ahora nota el gol Por ahora sube el gol al marcador Pasa a ganar defensor Cuando tenemos 45 minutos del segundo tiempo Va a protestar un jugador suplente en Cerro Largo Creo que es el Pino Lima, señores Lima lo que le dice al árbitro Y lo que señalábamos nosotros era relato Que el asistente había levantado la bandera Y está bien lo que dice Lima Porque eso pasó, señores Inmediatamente que la empujó el jugador de defensor El asistente levantó la bandera Después bajó el banderín El segundo asistente, Roca Creo que fue la bandera finalmente en última instancia El que la empujó Defensor está ganando sobre el Cerro Largo Por 1 a 0 En una jugada que tiene mucho para chequear por el bar Cuando las cosas no salían con el juego atildado Cuando no salían desde mitad de cancha Con tiros de media distancia Apareció la bandera Para limpiar la jugada Luego un rebote sucio Lucero Álvarez por el piso Y la bandera que la empuja Habrá que ver ahora Si el bar dice que sí O el bar dice que no De todas maneras Defensor hizo mucho más por el espectáculo Y merece también llevarse los tres puntos Habitab Hacemos la vida más fácil